Unidos Podemos presenta su candidatura local de cara a la próxima campaña electoral de las elecciones del 26 de junio. Como representantes jerezanos repiten Ana Fernández como candidata al Congreso y José Abeledo como candidato al Senado. El secretario general de Podemos Jerez, Santiago Sánchez, ha sido el encargado de presentar la candidatura a la segunda vuelta, como la ha calificado y que afrontan con mucha ilusión sin tener en cuenta el resultado de las primeras encuestas publicadas. Esta vez somos más gente que vamos remando hacia la misma dirección. En la presentación también han estado presentes Domingo Pedro, coordinador local de Jerez de Izquierda Unida, y es que la principal novedad para esta campaña es la unión de ambas fuerzas políticas de izquierdas. Por su parte Ana Fernández ha explicado que emprenden una campaña que esperan que sea cercana al ciudadano. Queremos enfocar esta campaña como muy cercana. Queremos hacer una campaña cercana a la gente, cercana con los colectivos, a los conflictos laborales. Una campaña que no va a tener, si podemos decir, nada de grandilocuente ni de, salvo el acto que ya conocéis y conocemos, que será que lo contarán después domingo, salvo el acto del 23, nos vamos a dedicar a recorrernos todos los candidatos y candidatas, la provincia, hablando con la gente y haciéndoles llegar nuestro programa, nuestro programa que llevamos, un programa común, el que ya sabéis, el de 50 pasos para gobernar juntos, independientemente de que cada uno concurramos con nuestro programa electoral independiente, tanto Podemos como Izquierda Unida. Como candidato al Senado, José Abeledo centra su trabajo en el ecologismo y el medioambiente. El coordinador local de Jerez, de Izquierda Unida, ha desglosado por último la programación de actos cerrados hasta el momento. Luego tendremos también un acto central, en este caso lo vamos a enfocar a lo que es la zona rural. Hemos decidido que la ELA, o la población en este caso, que mejor se ajusta a nuestras necesidades, va a ser torrecera. Y, como digo, va a ser un acto en el que vamos a intentar englobar todo lo que es el área rural de la zona de Jerez. Y, para finalizar, el tercer acto que vamos a tener, ya es conocido por todos, hemos tenido la suerte en Jerez de contar con el paso de lo que va a hacer la caravana federal, a nivel federal, a nivel estatal. Y, en este caso, pues vamos a tener la presencia tanto de Alberto Garzón como de Pablo Iglesias aquí en nuestra ciudad. Posiblemente también acompañe a este acto lo que es la caravana andaluza. Y tanto Teresa Rodríguez como Antonio Maillo también participen en lo que va a ser el acto. En cuanto al lugar donde se va a hacer este acto, pues el primer sitio que estamos barajando, el que tiene todas las posibilidades, va a ser la Alameda Vieja. Digo, el primer sitio, porque hay muchas cosas que ajustar, no va a ser un acto a la usanza, sino que va a haber espectáculos, va a haber música, se van a ofrecer limonadas. Es decir, en este sentido estamos negociando con lo que es Urbanismo la opción de hacerlo en la Alameda Vieja. En el caso de que no pudiera ser, barajamos una segunda opción, que sería la pradera de Chapín. Tras la unión, la formación de izquierdas espera poder conseguir un tercer candidato en la provincia.